...cuando se va a guardar un minuto de silencio por la figura de Johan Graf en el Camp Nou. ...y ahora con la pelota en el terreno de juego, puesta en el círculo central, solo cabe un deseo, regálenos un magnífico campo, háganos disfrutar de sus armas. La pelota en el círculo central, el colegiado a punto de iniciar el partido, va a mover el balón, el Barça, la pelota es del FC Barcelona, que comienza con el ritmo habitual, parsimonioso, esperando a ver qué hace el Real Madrid, que de momento parece esperar. Atención ahí, que ha tropezado Sergio Ramos, la pelota es para Neymar, 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 ¡qué balón para Luis Suárez, qué golazo del Barcelona! ¡Ah! Esto no se puede defender, este pase es, bueno, es una maravilla. Gambeteadores, adivinadores como tiene el Barcelona adelante, ¿no? Sí, tal y como va el partido, estamos viendo tanto posesión, estamos viendo, como tú bien dices, Carlos, una gran habilidad por la parte del Barça, está muy apurado el Real Madrid. Atención a Neymar, que puede disparar también Leo Messi, ahí va el lanzamiento de Messi, ¡buen golazo! ¡acaba de marcarle a Messi! Sí, ante jugadores así, es que no se puede hacer nada, ¿verdad? Ha salvado su equipo, su equipo no estaba jugando, su equipo estaba luchando. Reacciona a Luka Modri, toca a Pepe, mal, ha robado Rakitic, atención que hay peligro, Rakitic en la frontal, entrega para Luis Suárez, la devuelve el punto de penalti y se la vuelve a regalar Pepe a Rakitic. ¡Gol del Barcelona! ¿Cómo puede rematar así tan solo? Ahí va con el balón Gareth Bale, atención que se demarca Cristiano, recibe Cristiano, sale al paso Mascherano, ahorita la falta. Lo más lógico, o por lo menos lo más común, lo habitual será que le pegue Cristiano a Ronaldo. Con el gesto habitual, ahí va Cristiano, golpea la pelota a Cristiano, ¡arriba! Se fue por encima de la portería de Claudio Bravo, el golpeo del portugués. A pelotas para Andrés Iniesta, Leo Messi, Messi jugando en corto, balón que recibe Jordi Alba, nuevamente Andrés Iniesta, que bien seguido de tres jugadores, continúa persiguiéndole Luka Modri, ha jugado la banda para Neymar, Neymar que busca el envío, no llega Leo Messi, atención a la segunda línea, ¡al vez gol del Barcelona! Termina la primera mitad, estamos en el descanso del Clásico, estamos en el descanso, el Clásico ha vivido ya su primer episodio. Récord de asistencia esta temporada en el Camp Nou, 264 espectadores rozando el lleno total y absoluto. Pensando en los próximos compromisos de la Champions League tan importantes para Real Madrid y FC Barcelona. La pelota en juego para el equipo blanco, la tiene ya Marcelo para jugar con Toni Kroos, el Barça vuelve a presionar sobre la salida del Real Madrid. Neymar que le gana la pelota a Pepe que ya le encara nuevamente, ahí está Neymar contra Pepe, aguanta Pepe para dar tiempo a su defensa, ha jugado la pelota sobre Leo Messi, se va Leo Messi frontal del área para Luis Suárez, Luis Suárez para Messi. Messi que busca la picada, gol de Messi, el quinto del Barcelona, el de Messi. Qué picada de Leo Messi, va a sacar de esquina el Barcelona, minuto 10 de la segunda mitad, tercer córner consecutivo del equipo blanco urana, golpea la pelota a Rakitic, la baja el disparo, la pegó como podía. Porque no le sale mucho, esto era muy difícil. Ahí se va Marcelo que es el que tiene peligro en el Real Madrid, Marcelo en la frontal, la va a pisar, la entrega para Kroos, la pone Kroos. Le queda Benzema, qué oportunidad, acaba de fallar Karim Benzema. El disparo estaba armado, le pegó fatal a la pelota Karim Benzema por encima del larguero, balón para el FC Barcelona. El Madrid sin embargo bien resguardado en defensa, mantiene siete hombres en posiciones defensivas. La pelota para Leo Messi, Messi buscando el desmarque de Luis Suárez, qué buena apuesta. ¡Gol del Barcelona, Luis Suárez! ¡Qué pelota mete otra vez Leo Messi en el área! No tenía prácticamente ángulo y sin embargo la pelota salió muy ajustado al palo derecho de la portería de Keylor Navas. Así es magnífico también. Pepe que saca el balón para Toni Kroos que tiene el carril del centro abierto, se va Toni Kroos en velocidad, han entregado la pelota para que se abre Marcelo que sigue queriendo ganar el partido. Marcelo dentro del área, la saca para Cristiano Ronaldo, Cristiano que pone el centro, segundo palo Gareth Bale de cabeza. ¡Gol de Gareth Bale! Le ganó de cabeza Jordi Alba, la clavó picando. Vamos a ver la acción repetida, no hay fuera de juego ni mucho menos. Ahí está la acción y el Madrid probablemente debatiendo ahí en el área técnica qué hace, si hace un relevo o no, cuando se va a Carvajal. Atención con la pelota, el balón para Gessé, Gessé que abre el balón para Gareth Bale. Gareth Bale que la pone, segundo palo Cristiano que la espera. Cristiano va a buscar el disparo. ¡Al palo! Ha caído el jugo en la zona técnica. Al palo el lanzamiento de Cristiano Ronaldo. Ronaldo de Madrid dando zarpazos en el último minuto, apurando sus opciones ahora con un Barça que deja más espacio. Arranca Cristiano para el Madrid, Cristiano que busca la velocidad arriba de Pepe. Pepe que se la va a encontrar perfecta, puede habilitar Pepe. Pepe la deja mal, aparece Lucas Vázquez, corta Machenano, pierde la ocasión el Real Madrid que pierde el clásico. Termina el partido, el primer clásico de Fidelin Zidane, como entrenador, algo de emoción al campeonato. Después de una victoria clara, contundente, rotunda de él, equipo de Luis Enrique. Sotokal, Jesucrán.